Perdieron las esperanzas más de una vez. Me amas, pero no soportas verme con un solo seno. Pero algo en su interior evitó su caída. Siento que la vida me está dando otra oportunidad y no voy a desperdiciar ni un minuto. ¿Tendrán la fuerza para vencer? Para volver a amar, gran final, este viernes, 12.45 de la tarde y 8.45 de la noche. Por Telenovelas.